Miren, miren, miren. Ahora nos encontramos a las asfaldas del castillo de Gifu. Nos procedemos a subir en el telesférico. Miren, miren, miren. Ahora nos toca subir el telesférico para poder observar el monte Kinka. Uno de los más conocidos de aquí, de la ciudad de Gifu. Ahí está la celis. La señal que por allá es. Así que nos vamos, es Monte de Kinka, Ropehue. Son nuestros amigos filipinos haciendo su TikTok. La moda del momento. Ya son aproximadamente 3 y 45 de la tarde. Ya bajó un poco el sol. La mañana estuvo marcando 37 grados. Así que como último destino de la tarde, hemos venido a subir el telesférico. Escuchan ese sonido. Los sonidos son de los, de las cigarras más conocidos como, más conocidos como el semin. Son unos animales que solamente tienen poca vida. Y mayormente salen en verano, ¿no? Por eso que van a escuchar ese ruido. Es de ellos, ¿no? Y cuando suena bastante, bastante, es porque el calor va a ser informal. Así que, vámonos a comprar las entradas. En la parte de arriba, también hay una pagodia. Luego vamos a ir a visitarla. La entrada está a 700 yenes. Niños, 300 yenes. Valorizados en 7 dólares. 3 dólares. Aquí se pueden tomar una foto como recuerdo del lugar. Ponen sus dos cabezas y se toman su fotito. Ahí están los precios. Y de vuelta, 1,100 yenes. Y da, 630 yenes. Niños, 550 yenes. Y da vuelta, 300 yenes. Ya hemos comprado las entradas. Así que, ahora nos procedemos a subir al telesférico. Vamos a subir al telesférico. Se nos va el telesférico. Oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya vemos, no, 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 no. Ya salimos. Así que, nos vamos al castillo. Mucha gente ahora que estamos en el Nacto Yasumi, que es con vacaciones de verano. Y acá podemos ver la ciudad de Guifu. Ahí viene un observatorio Para poder mirar la ciudad Y también ahí está El castillo Vámonos al observatorio primero Vamos a subir Estamos en las alturas del monte Kinkan Acá se puede apreciar Toda la ciudad de Iguifu Hermosa ciudad Hermosa ciudad Mijito Ahí está el teleférico Está bajando por donde hemos subido Ahí está el puente Si no me equivoco Este es el río Itadori Sí, mi amor, el teleférico Ahí está Hay dos estadios ahí Uno parece de béisbol Que está más a la izquierda Y que está más para acá Vamos a ver si puedo hacer un Vamos a hacer un acercamiento Ese es de fútbol parece ¿Escucha esto? En el Panoramic View Panoramic View En qué vista panorámica Abajo nosotros hay un restaurante Saludemos Están los cerros de Iguifu No puedo subir Ayúdame, papá Miren, miren Este panorama En las alturas de El monte Kinkan Se ve toda la ciudad de Iguifu ¿Quién dijo que Japón es chiquito? Pero solamente esta es una prefectura La prefectura de Iguifu Y rodeado de puros árboles Qué grande Luego que terminamos de acá Nos vamos al castillo de Iguifu Que también está en la parte de abajo ¿¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como todo lugar, acá también hay estas pequeñas monedas que tú puedes grabar tu nombre de acuerdo al lugar. Ahí terminamos. 400 yenes con tu llavero 200 yenes. Ya está grabado nuestro nombre. Lo colocamos. Tiene su cajita, su llaverita. Y ok, recuerdo del lugar. Hemos subido al teleférico. El teleférico dos minutos desde aquí y el castillo cinco minutos para allá caminando. Vámonos al castillo. Llegamos al castillo de Gifu. Mi parte alta. No, no creo. Una cosita, una cosita. Llegamos a parte. Llegamos a parte. Hemos subido. Pero como estamos con niños, ya mi hijo se encuentra un poco aburrido, así que no vamos a poder subir, ¿no? Pero prácticamente se ve igual como hemos visto en el observatorio, ¿no? La ciudad, ¿no? Así que nos vamos por donde hemos venido, ir y vuelta por el teleférico, ¿no? Acá hay un pequeño templito que tú dejas una moneda voluntaria y escribes tu deseo y lo depositas en esa caja. Ese es otro camino por el cual también tiene acceso al castillo, pero es un poco más cansado. Nosotros hemos venido por el teleférico, así que nos regresamos por el teleférico porque ya no tengo físico. Así que nos vamos, ya nos vamos retirando del lugar. Felizmente no ha habido mucho calor hoy día. Creo que eso debido al taifu que pasó hace tres días ha hecho que un poco baje la calentura, ¿no? Porque en Japón está haciendo un calor terrible que no se puede soportar, ¿no? Bueno, al menos los árboles ayudan a que haya sombritos y no se sienta mucho el calor de afuera, ¿no? Este es el restaurante en el cual te puedes comer y tener una vista panorámica hacia la ciudad. Que buena vista. Vienes al baño y tienes una vista a la ciudad de Guifú. Vienes telados y tienes una vista increíble a la ciudad de Guifú. Mira, acabo de entrar al baño y encontró un celular. Bueno, vamos a entregarlo. Vamos a entregar la recepción. Bueno, ya le acabamos de entregar el celular y justo llegó la dueña. Así que hemos hecho una obra de bien. Bueno, ya nos procedemos a bajar. Ya estaban limpiando el teleférico para poder ingresar. Porque aún se mantiene el famoso bichito aquí, ¿no? Ahora vamos a proceder a bajar. Espero les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse y darle like para seguir trayendo más contenidos al canal, señores. Bueno, nos vamos a seguir en el segundo grupo porque ya está un poco... Está un poco lleno. Y se va. Bye, bye. Bye, bye. Y ya está un poco lleno. Y ya está. Y ya está. Lleganla. Vamos. Venga. Vamos. Regresando Después agarrarte el mismo Wow Que miedo Y mi cocina. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! diversidad de cosas para que puedas llevar a tu casa de acuerdo, regalar a un amigo normalmente acá la gente cuando sale de vacaciones o sale de viaje, los japoneses tienen la costumbre de llevar estas cajitas de los lugares que han visitado a sus amigos, compañeros de trabajo hay vinos variedad de cosas para que puedas llevar a tus amigos o comer tu casa miren este pescado ¿se lo comerían? creo que yo no pero es la costumbre aquí con los jugos acá están los miel de abeja acá están las galletitas de matcha, chocolate el bar jincan open roadway ¡Gracias! 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 ¡Gracias!